...presentando a todos ustedes cuadrillas, danza de las cintas y la Jota Aragonesa, danza carnavalesca de San Juan Totolá. La Jota Aragonesa 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 ¡Gracias! 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 Que se oigan con un aplauso para estos jóvenes de Rodríguez Proctabilidad y Brunasca, en la asociación civil que acaban de presentarles, they actitud de San Juan el Comibín. Que sanjualto Drac. ¡Gracias! Yo no podía faltar, por supuesto, la Jota a la Monesa. De igual manera, me lo más tradicional de San Juan de Román. Así que le adito a las señoras caminadas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!